Más se me fue Dijo adiós en tu azul lejanía Más sabes bien Cómo duele perder un amor Siento que llegué en tu solar Vago rumor de su voz Pero me quedo en la sombra Con mi desesperación Más se me fue Dijo adiós en tu azul lejanía Más sabes bien Cómo duele perder un amor Más sabes bien Cómo duele perder un amor Más sabes bien Vago rumor de su voz Pero me quedo en la sombra Con mi desesperación Más se me fue Dijo adiós en tu azul lejanía Más sabes bien Cómo duele perder un amor Dijo adiós en tu azul lejanía